Carillera es nombre de denominación de origen, es nombre de una variedad de uva y nombre de una ciudad en la que además de vinos se come muy bien, como así, lo vamos a confirmar otra vez con Clara. ¿Qué tenemos para hoy? Cuéntanos el menú, el plato principal. Vamos a hacer una receta de ternasco de Aragón. Muy bien. Vale, vamos a llevar en este caso jarrete o si queréis pierna de ternasco de Aragón, boniato, borrajas y queso, sobre todo de aquí de Aragón. Muy bien. Veo por ahí que tienes alguna especia también. Hay hierbas aromáticas, un poquito de sal y pimienta negra y en este caso es aceite de oliva virgen extra de Calanda. Muy bien. ¿Este plato lo tienes en la carta? No, pero como antes te comentaba, cualquier plato que hago, cuando grabo, al final termina siendo de la carta. Así que... Pasa a ser propuesta del restaurante. Sí, será una de las sugerencias de la próxima temporada. Muy bien. ¿Es fácil la elaboración, el tiempo de preparación? ¿Lo puede hacer cualquier persona en su casa? Sí, porque son productos que se pueden encontrar en cualquier sitio, el ternasco carnicería especializada y elaboración 20 minutos, media hora, depende del trágico de vino que nos bebamos entre medias. Bien, en el tiempo de espera. Eso es. Así es. Pues empezamos enseguida. Pues manos a la obra. Vamos a trocear el ternasco. ¿Ese es el primer paso? Sí, señor. Venga, estupendo. Sí, porque así... Tú eres zurda. Yo soy zurda, entonces... Me tengo que apartar. Eso es. No vaya a ser. ¿Vale cualquier otro corte de ternasco? Sí. El ternasco, ya sabes que... Pero para esta elaboración tan fácil, mejor una parte más tierna. Lo vamos a añadir directamente al aceite con hierbitas, ¿vale? Orégano, albahaca, romero, tomillo, lo que queráis. Veo que tienes un boniato. Lo vamos a asar unos 10-15 minutitos, como muchísimo. Vale, veo que ahí tienes uno. Sí. Vale, que este ya ha salido del horno. Este lo que vamos a hacer, simplemente ya veréis, triturarlo con un poquito de aceite de oliva. Y nos vamos con los tallos de borraja. La borrajita. Lo que vamos a hacer es, ya que tenemos una borraja que hay mucha gente que este el cañoto, que se llama, no le gusta, le vamos a dar un toquecito diferente, ¿vale? Al corte. Vale. Y lo vamos a elaborar muy poquito para que quede crujiente. Abrimos, por lo tanto, el capítulo de Consejos Prácticos de Clara. Eso es. Para sacarle partido todavía más a algo tan emblemático en Aragón y en su cocina como es la borraja. Exactamente. Además, esto así incluso te lo podrías comer. Pero bueno. Voy. Esto lo usaremos ahora, pero primero vamos a saltear el ternasco. Vale. ¿Te parece? Vale. Segunda sartén, ponemos, encendemos fuego, un poquito de aceite de oliva y añadimos la borrajita. Venga. ¿Vale? Vamos a terminar de cortar el quesito, que va a ser el toque que nos va a dar de untuosidad. Untuosidad. Un plato. Debajo de una tabla siempre hay que tener una valleta o un papel mojado para que no se resbale. Empezamos con la base del boniato. Sobre el boniato. Qué buena pinta tiene, por favor. Añadimos un poquito de la borraja. Un poquito de queso de este y un poquito del otro. Pero el contraste le irá muy bien. Exquisito. Y ahora un truqui. Con este jugo y un poquito de aceite de oliva vamos a terminar el plato. ¿Vale? Aprovechas todo. Hombre, es que este juego es, es, vamos, esto sí que es oro. No se puede perder. Madre mía, qué bueno. Pues ya sé lo único que falta. ¿El qué? Llevártelo, comértelo. Que me des una cuchara. Bueno, madre mía. Muchas gracias. Otra vez, muchísimas gracias.